Cuando Leónel Fernández abandonó el partido de la liberación dominicana en el año 2019, en ese punto nadie imaginó que él podía volver al partido como tal, porque se exhibía como un Leónel Fernández que estaba dolido. Pero peor aún, para hacer las cosas más, yo diría que dramáticas y trágicas aún, el discurso de Danilo Medina, apenas horas después de Leónel comunicar a toda la opinión pública y la sociedad dominicana que él había decidido recoger sus maletas y largarse, que recuerdo hoy, aún como el mismo Reinaldo Pared Pérez dijo, presidente, aquí está su partido, justo antes de Danilo Medina irrumpir con su discurso. Pero bueno, entonces, eso que dijo Danilo Medina en vivo, ojo con esto, en vivo, no grabado, y decir que el problema es que Leónel Fernández no soporta, no tolera la realidad de que él, o sea, Danilo Medina lo hizo mejor. O sea, yo recuerdo como hoy que la gente se quedó, o sea, el colectivo se quedó de una sola pieza. O sea, la gente se quedó con la conclusión de que eso era insalvable. Años después, llegamos a tiempo presente, y para hacer un poco más de contexto, están los rumores de que ellos se reunieron, colegas dieron fe y testimonio de esa reunión, otros decían que no, un servidor se quedó en término medio, y yo dije, bueno, si se reunieron, no llegaron a nada. Es evidente que a nada llegaron, porque a este segundo, el PLD y la fuerza del pueblo están palabreando una alianza en primera vuelta de cara a las elecciones presidenciales que sea unificada. Supuestamente, Leónel y Abel como vice, dice, aunque esto ha dado un giro inesperado, pero de eso hablaremos en otro capítulo. ¿Pero qué es lo que está pasando ahora, justo en este instante? Bueno, algo que en el palacio no se lo esperaban, y que incluso el propio Danilo Medina, con total seguridad, ha sido tomado por sorpresa, y es el cortejo de Leónel Fernández a Danilo Medina. Hablar públicamente de que las heridas cierran con las cicatrices, y decir que el día de sus cumpleaños, él pensó en llamar a Danilo, revelar que hubo un ligero intercambio de palabras, confesión que además prueba que o no se reunieron, o si se reunieron, no llegaron a nada significativo, como planteé yo. Entonces, todo eso forma parte del ritual de cortejo, previo a concretizar una reconciliación. Sí, señores, es Leónel Fernández quien ha dado el paso definitivo, primero como narrativa, para justificar como algo que se esperaba, aquello que evidentemente él espera concretizar. ¿Y qué es la alianza? Ustedes recordarán que dije días anteriores, que Danilo Medina no iba a firmar un documento de alianza presidencial en primera vuelta. Que si bien es cierto que el presidente o candidato presidencial del PLD es quien tiene la facultad de concretizar las alianzas, es el presidente del partido quien la avala legalmente al firmarla. Y ya Danilo dejó claro que no, que no iba a firmar eso. Pero ahora es Leónel Fernández, a todas luces, quien se ha propuesto hacer que Danilo Medina dé marcha atrás. Y usted dirá, bueno, pero ¿qué puede mover a Leónel Fernández de un día para otro a hacer este proceso de cortejo? Primero ante la opinión pública, ante la sociedad dominicana, pero enviando el mensaje directo a Danilo Medina. Porque ¿qué otra cosa puede significar aquello de que las cicatrices cierran las heridas? Que no sea que él está dispuesto a olvidar todo lo que ocurrió entre ellos. Esa frase solo tiene esa interpretación y quizás, hablándola mucho de los pelos, habrá quien diga, bueno, pero espérate, él dijo que las heridas cierran cicatrices, pero él nunca habló de que esas cicatrices se iban a borrar, la cicatriz queda como marca. Pero eso ya es forzar mucho las cosas, forzar el mingo, se podría decir. Señores, la interpretación que le doy al hecho de que Leónel se disponga a abordar el tema de su relación con Danilo ante todos nosotros, amén de que es evidente que él está dispuesto a, caramba, poner de lo suyo para que eso se resuelva. Es que, Leo, esto que voy a decir ahora es... Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo, sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Lo voy a decir. Leónel entiende que esta es su última oportunidad para llegar al poder. Buscándole la vuelta, tratando uno de auscultar en la psicología del poder, en los arquetipos del poder como tal, Leónel ha de sentir que está en una cuenta regresiva y que esta es su última oportunidad para conquistar una vez más el poder. Ya sea porque tiene 73, 74 años y que en esa dirección él hizo la sumatoria y se dijo, bueno, 78 y si me quedo cuatro más son 82 y después de ahí, si tengo salud, lo que quiero ya es disfrutar el resto de mi vida y quizás contribuir a que mi hijo llegue a ser presidente y ser testigo de eso, o ya sea porque simplemente después de esta ocasión quiere dedicar lo que Dios decida le quede en este plano terrenal definitivamente a labores de erudicción. Sabrá él en su foro interno. Pero yo digo, si hay algo que puede hacer que Leónel Fernández dé el primer paso para retribuir su relación con Danilo Medina ha de ser única y exclusivamente el sentir de que más tiempo no le queda. Oigan lo que estoy diciendo, más tiempo no le queda al expresidente Leónel Fernández y esto lo ha llevado a construir una narrativa en estilo primado negativo o más bien usando la técnica del primado negativo para que cuando se dé ese apretón de manos entre él y Danilo a nadie entonces le tome por sorpresa. Esta es mi exposición, mi reflexión, mi análisis sobre esto. Quiero que tú opines, dejes tu comentario en la cajita para esos fines. Puedes suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Llevamos ya este mes más de mil nuevos suscriptores. Gracias. Puedes comentar tu opinión a favor o en contra de la mía. No importa. Esta es una plataforma democrática. Puedes dar like o dislike también. Pero sobre todo, si sientes que te caló, que te gustó el comentario, ¿sabes qué? Puedes compartirlo en tus redes sociales, en tu Facebook, en tu Instagram, en tu TikTok y ponle el título que más te llame. Sí, ponle este comentario en torno a ese cortejo que está haciendo Leonel a Danilo Medina como más te cale. Gracias por compartir de lo más valioso que tienes con nosotros. ¿Qué es tu tiempo? Mi nombre es Juana Bautista Costa. Tengo 63 años y soy de bonao. Llegué aquí en el 80 a esta casa. Tengo cuatro hijos. Yo me levanto a las seis y media de la mañana. Tengo dos nietos que están en la escuela. Le preparo su desayuno. Ahí me pongo a preparar el almuerzo, lo que hacer de la casa. Bueno, a mí siempre me ha gustado tener un negocito. El sustento de mi casa es por lo que mi esposo trabaja. A pesar de que tuvo un accidente que fue para quedarse en la casa, pero a él no le gusta quedarse en la casa y quiere seguir hacia adelante. Yo me enteré de eso por los anuncios y ahí nosotros dijimos vamos a jugar eso. Nadie sabe si Dios no ayuda. Todos los días yo juego. Yo juego la gaja cuatro. Yo casualmente estaba limpiando aquí. Yo le dije a él, Antonio, Antonio, me saqué mi yo y él no lo cree. Estaba como en shock. Y me pongo a buscar. Le digo, ay Dios mío, yo no halló el tique. Por ningún lado aparecía el tique. Sí, la nieta me llama. Mamá, mamá. Apareció el tique. Digo, bendito sea Dios. Lo que pienso es arreglar mi habitación porque ahí uno me da muy grande. Remodelar mi baño, que eso es mi sueño para yo vivir un poco tranquila aquí y ver si puedo poner mi negocito de nuevo. Yo voy a seguir aportando a la gaja cuatro. Ay, porque el otro don premia a la gente. Ahora mismo yo me siento feliz y le doy gracias a Dios y al otro don. Yo le he solto a la comunidad de aquí de La Delicia que jueguen en la gaja cuatro, que eso es una realidad. Yo me gané un millón gratis con el agaja cuatro de lo te don. ¿Qué? De lo te don. Tu primer carro es posible con Central Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Deshazte del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Central Electronic RD tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-361. Y otra exhortación muy importante que quiero hacerte, si tienes como meta de principio de año, pues montarte en tu primer carro o cambiar, hacer un switch. Bueno, pues mira, te hablo de Central Electronic RD, marca líder en República Dominicana en la importación de vehículos eléctricos, ya sea a nivel individual o para empresas con vehículos medios hasta camiones y también el Avantier que es un auto eléctrico de bajo costo y muy bajo consumo. Y si vas referido por impolíticamente correcto, pues tienes un descuento de mil dólares en la compra de cualquier vehículo. A nivel empresarial, puedes aprovechar esta oferta porque puedes comprar varios vehículos y aprovechar ese descuento de mil dólares. En el 829-741-3061 te damos todos los detalles y te ponemos en contacto con Central Electronic RD acá en el país. ¡Gracias!